Sinceramente, es una chica con demasiada talento, pero me pueda disfrutar el día de hoy del concierto solista de la sonata, disculpe, del Alegro en Tó Mayor de Antonio Galvin. Antonio Galvin nació en Venecia, 4 de marzo de 1678, en Viena, el 28 de julio de 1741, y fue un compositor violinista y empresario, profesor y sacerdote católico veneciano de Valorio. A continuación, la presentación de Gabriela Pérez. Alegro 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 Gracias.